de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira. Todo está dispuesto para el encuentro entre la Vinotinto y la Selección Uruguaya el próximo jueves 5 de octubre. En las inmediaciones del Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, donde se llevará a cabo este encuentro internacional, las personas ya han iniciado el canje de las entradas, así como también la venta y compra de las mismas. Aquí ya desde muy temprano y durante todo el día, poco a poco los tachirenses que planean asistir a este encuentro se han acercado para poder hacer la adquisición de estas entradas, de estas boletas que les permitirá ver a la Selección Vinotinto y enfrentarse a la Selección Uruguaya en el estadio ubicado en el estado Táchira. El precio de las mismas entradas se mantiene con el que fue utilizado en el partido contra la Selección Colombia que se jugó tan solo hace semanas exactamente en este mismo estadio. Para la tribuna inferior el precio es de 450.000 bolívares, para la superior 280.000, para la popular central 60.000 y para la norte y la sur de 25.000 bolívares. Esos precios en un inicio cuando fueron informados en el partido contra Colombia fueron criticados por parte de los tachirenses, sin embargo hubo la explicación de las autoridades de que esa era la conversión que se hacía por las tarifas establecidas por la FIFA para este tipo de encuentros internacionales. Sin embargo, como ustedes pueden observar, la afluencia de personas no es mayor. Cuando hubo el partido contra la Selección Colombia fueron miles de ciudadanos quienes se acercaron para poder hacer el canje y la compra de las entradas. Esto a propósito de que el estado Táchira queda muy cercano a Colombia, al norte de Santander, donde los ciudadanos colombianos tan solo debían invertir una hora de su tiempo para poder ver a la Selección Colombia. Mientras que la situación es distinta con Uruguay, hay que hacer mención también que muchos factores influyen con la llegada de turistas al estado Táchira. Por ejemplo, el paso por la frontera no se permite vehicular sino solamente de manera peatonal. Es decir, que una vez que llegan al puente internacional que comunica al estado Táchira con el norte de Santander, las personas deben caminar kilómetros con sus maletas para poder ingresar al estado Táchira. Y una vez que llegan a este estado andino, no es tan fácil la movilidad porque por la situación que se ha registrado durante las últimas semanas con el suministro de combustible ha generado la escasez o la poca presencia de transporte público y de taxis en las calles de la ciudad capital. Sin embargo, los táchirenses mantienen este espíritu deportivo como es tradicional en esta tierra andina. Se acercan al estadio polideportivo de Pueblo Nuevo, que ya se encuentra completamente listo para este encuentro internacional. Aquí en las semanas anteriores se realizaron trabajos de reparación de la infraestructura, pintaron la fachada del estadio polideportivo de Pueblo Nuevo por el encuentro contra Colombia. Eso fue tan solo hace semanas, por ende, en esta oportunidad tan solo el gobierno regional y la alcaldía del municipio de San Cristóbal se han encargado de realizar trabajos en el ornato, en el asfaltado más no, en el estadio que ya está completamente listo y que no requirió mayor trabajo pues ya se habían adelantado cuando se jugó contra la selección colombiana. En el estado Táchira se han dispuesto de al menos 1.800 funcionarios de seguridad para desplegarse en todas las calles adyacentes e inmediatas al estadio polideportivo de Pueblo Nuevo. Ya ellos se encuentran en todas las las vías de acceso para este para este polideportivo de Pueblo Nuevo. Ya los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana han instalado alcabalas móviles para garantizar la seguridad en ese encuentro internacional, así como también aquí justamente al lado del estadio polideportivo de Pueblo Nuevo se encuentra ubicado el comando zonal de la Guardia Nacional y ellos también pues se han desplegado para unirse a este dispositivo de seguridad que ha sido implementado por la gobernación del estado Táchira para garantizar la normalidad y la seguridad de cada uno de los asistentes a este compromiso entre la selección nacional de Venezuela con la uruguaya en el marco de las eliminatorias. En el estado Táchira particularmente este tipo de eventos deportivos siempre unen y reúnen a las familias a las familias cada domingo cuando el Deportivo Táchira tiene tiene algún tipo de juego aquí es común ver a las a las familias completas las familias enteras asistir al encuentro no es la excepción en este tipo de en este tipo de juego además de ello pues es el retorno del avionotinto al templo del Deportivo Táchira aquí en este en este estado andino al menos en un 50 por ciento se redujo la venta de las de las entradas para este encuentro del avionotinto contra la selección uruguaya según se conoció de manera extra oficial a pesar de que la selección o que se creía que los precios del partido anterior estaba orientado para los vecinos colombianos que asistieran para acá estos se mantuvieron para esta para este encuentro no hubo variación en cuanto al precio de las entradas para ningún tipo para ninguna de las tribunas que habilitadas para los que van a asistir a este compromiso de uruguay pasaron al menos cuatro años desde la última vez que la selección vino tinto jugó en el estado Táchira ya una vez que se realizaron mejoras en el estadio que hubo mejoras también en el cordón de seguridad para evitar algún tipo de alteración de orden público ya se ha autorizado y ya ha vuelto la selección nacional a este estadio significativo para no solamente el estado táchino sino también para el fútbol nacional para cada uno de los encuentros que se realizan en el marco de los torneos aperturas o clausuras o enmarcados en algún tipo de competencia internacional esta es este es el ambiente y esta es la la el panorama desde el estadio polideportivo de pueblo nuevo previo a el encuentro de la selección vino tinto con uruguay que se estará llevando a cabo tan solo unas horas desde la ciudad de san cristóbal en el estado táchira y que usted a través de bpi tv podrá conocer cada una de las incidencias cada una de las noticias enmarcadas en este compromiso internacional que se llevará a cabo en la ciudad de san cristóbal del estado táchira yo soy lorena bornaceli transmitiendo para bpi tv